Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar, es una furia bebé, es una furia Mamaderas, molotov, con un babel en ese almacenón, soy una furia bebé, soy una furia Furia bebé, furia bebé, furia bebé, hasta las seis, por internet, ya vas a ver, furia bebé ¡Nos tratamos de ir! No, ya pasó, ya pasó de un happening radial a directamente, gente, gente para internar Danila, te he visto bailar esto en redes a la perfección, no, 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 no cabe en duda de la perfección Mirá lo que es esto, la gente en la casa se lo imagina, imagínense una brasilera oriunda, no acompaña la cara La cara es rara, la cara es de otro país, no de Brasil, la cara es de Rusia La cara es de Rusia, el paso de Brasil, la cara es de Rusia La cinturita que tiene Danila Danila es un 10 Danila está con mucha cinturita porque el marido es anoréxico Sí, ya toda la mentira de que le cae mal la harina, papapim papapam El pibe es anoréxico, Danila, y son cosas que pasan en todas las familias de Largen Él se levanta de la panza y la remera y se mira Sí, se mira, se mide las muñecas, Danila Se hacen nuditos, ojalá Se hacen nuditos, así empiezan Bueno, buenas tardes Qué buenas tardes, pero sí, aparte de acá, por supuesto Ay, qué bien se te hace Maica, vení Estamos dando una cantidad de contenido hoy realmente Se hizo con la remera el corpiño No quieres ponerse No quieres ponerse, Lucas ¿Por qué no? Porque tiene un marido serio ahora Sí, ahora sí Qué desgracia Estás tocando fondo, Lucas Un caso muy grande el marido de Lucas que es serio y bárbaro Sí, pero nos está sacando el Lucas que queremos El Lucas en remera corpiño No, claro Que nos devuelvan a Lucas Que nos devuelvan a Luli Que nos devuelvan a Luli Luli, como Luli Salazar Llorando Es tu regrado ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Ay, Dios, bueno El café Me quemé Buenas tardes, gente No quiero danzar la noche entera ahí con Daniel Ayer me dio justo un antojo de algo que no tomé nunca Que es caipirinha de frutilla ¿Qué es eso? ¿Por qué antojo? El pibe ya salió El pibe ya salió No hay excusas Pero no, porque vi un video de alguien tomando una caipirinha de frutilla Que nunca probé Y dije, necesito eso ya ahora ¿Pero qué estabas? ¿En paseo de la plaza? ¿Qué? ¿Dónde estabas? Y te ofrecieron En la Galería del Sol Ah, la Galería del Sol ¿Ese buen humor es porque el viernes vamos todos a fiesta choque? ¡Eso! Este buen humor es porque salí de mi casa ¡Bravo! ¡Eso! No, ¿y sabés qué? Hay sol ¡Bravo! Detecando cosas pequeñas Ayer abrimos muy abajo Hoy abrimos muy arriba porque hay sol Medio corre igual Mirá, Dani, nosotros tenemos No, no, el momento grito y no sé qué No, era grito y me da luna Dani, ya no te estás fumando la narrativa No, bueno, pero por favor Ahorita la narrativa, Dani Porque este comprobado el mejor espacio, programa radial de la Argentina En los últimos 25 años Pero claro 25 años Está ahí gelado como cutifoca Sí Confame, redoblo la apuesta A ver El único No existe otro No existe otro Perfecto, ni siquiera Mengolini, nada Nada Todo, pero otro ¡Eh! Invitaciones Copias Atención Intentos fallidos Voy a copiarnos A dormir la siesta A dormir la siesta Chocolate, 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 chocolate Choco De canela, de canela, de canela De canela Esto termina con un bajón bárbaro Yo estoy solo callada, como se habrán notado Para después sostenerla cuando caigan Sí, sí, sí Yo preciso Esto Sí, bien Uy, el test Una mala onda en el test Ay, Soli, las escucho en vivo Viva, viva Al test no llega No llegamos al test No se llega al test Yo te digo Esta energy llega hasta noticias Y después el programa Arriba, arriba de nuevo Sigamos, vamos Necesito infuria, bebé No necesito más nada Claro, vieja La felicidad es corrida igual Si no es corrida, no es felicidad Soy sano lo que acabas de decir Soy sano ¿Por qué? Es tóxico Es tóxico lo que está pasando No, cuando estás muy feliz Estás arriba de una montaña rusa Gritas, abrís los ojos A ver, eso no es felicidad Eso es Arriba, otra Claro Confundir mi problema Sigue, sigue Sigue, sigue ¿Qué te mola? Es que está en choque, chica Esto va a estar en fiesta choque Perfecto, entonces Estoy chivando como La maripoteca pasa tango Prende, chache Hola, Vane Soy Martina Mocha Las amo, Dani Hola, Martina Mocha ¿Vos estás muy bien de piel? No, te puedo creer Pero con ojeras ¿Pero estás maquillada? Ojeras sí ¿O estás cara a la body? Cara a la body Cara a la body Qué propuesta Pero me veo Pero yo no me veo, vean Primero no puedo hablar bien No, no hay problema eso Ya sabés que no Y me veo muchas ojeras Yo no te veo ojeras ¿No? Ah, yo me veo muy ojerosa Por tema No, dormir Dormir poco Dormir poco Hoy voy a lo de Ronnie Te iba a decir eso Que tenés que hablar con Ronnie Vos Marlena Pichot Mi dermatólogo estrella Quiero ir ya mismo, Danila Y bueno Ahí está Mañana vuelvo nueva, eh No me van a reconocer Cuando pase esta puerta Entra por la puerta de Madonna No van a saber si es No, no Madonna No, no Te imaginas Me pongo re Madonna Mañana Ay, no sé ¿Qué dice? Sandra Dilo Toda hinchada Toda hinchada Sí Ay, ojalá Mira, para que pase algo Le mandamos Está siendo largo el fin de año Sí, se está Pero Porque no hay fin de año Por claro, ¿no? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo termina? Sí, sí Faltan 12 domingos Para lo que es la fiesta esta de ustedes De Jesús 12 No estoy tan mal Ay, me gustó esa visión A mí me quedan dos fechas de la gira Y a dormir la mola Bravo Mirá que si contás en menstruaciones Parece menos Tres menstruaciones quedan Y las mías que vienen Se los ocurren y te digo A mí no me vino todavía Así que no sabemos en qué anda todo Ay, me gustó ese abrazo A mí no lo sabés Gracias, soy Lucas Manesa ¿Qué? Mándame un besito Que estoy picando una pared Estoy re cansada Ay, qué cansada Ay, chico Vení que te escucho en casa Se hizo el hot Vení a picarme en la pared Está mirando la revista Gente, estos maricones Que se hace los hot Por favor El domingo arranca octubre Y arranca el fin de año Ah Oficialmente Fin de año En octubre Ah, no estamos ni en octubre No, me parece que Fin de año es noviembre ¿O no? Sí Me parece que arranca en noviembre Fin de año ¿Sabés cuándo arranca fin de año? A ver Cuando los chiquitos de la escuela Porque la vida se mide en cosas escolares Sí Esto hay que decirlo Sí, sí, sí Por el tema calle Por el tema calle Porque ya estamos socializados de esa manera Las familias viajan cuando los chiquitos no tienen clases Las familias No, y tenemos el recuerdo muy vívido De haber terminado hace poquito la La escuela En cada borde de repetidora En la nocturna La nocturna Esa es una muy linda novela para hacer Ya existe Con nosotras Con nosotras la nocturna Para hacer novelas café y vasitas, digo Ah, sí, ya existe Ya existe Sí, yo la vi La nocturna La nocturna Cuán, cuán, cuán Estoy recuperando la fe ¿Quién actuaba, Laura? Sí ¿Quién actuaba? Actuaba Esta chica Estoy recuperando la fe Era el eslogan Era de Telefe Era un poco jede No, creo que era de algunos de los canales no líderes Como si dijera América Nueve Nueve Qué lindas ficciones en América Qué linda época Ay, sí Qué sueño ¿Quién actuaba? No sé ¿Quién actuaba? Sofía Elliot ¿Quién? Sofía Elliot Ah, sé quién es La que hacía en vidas robadas de la protagonista De la chica que desaparecía Bueno, realmente no han escuchado nada No, verdad Es mucho contenido imposible de retener Dani ¿Qué? Mientras vos buscás lo de la nocturna Que es el próximo contenido que se viene en tu column Sí Prometiste una buena historia fuera del aire Sí Contá todo Hoy me pasó una cosa tremenda ¿De qué querés la cortina, Dani? ¿De terror? ¿De terror? De terror Ay, otra de fantasmas Ah, qué pena Ay, Dani Sí Porque no sea de qué De otro tipo de ataque Que parece que es risa Y después nos deprimimos No sé cómo se lo van a tomar Ay, Dios Es eso Yo te banco en las buenas y en las malas Gracias, vieja Voy a decir primero sobre qué no es la historia No es sobre Burundanga Bueno Ni es cocolamina Bien Ni qué Es cocolamina Que es la droga verdadera Porque Burundanga es como un nombre fantasy Ok Por eso le pudimos poner a un programa Está chequeado de cocolamina Continúa, continúa No es que está chequeada Siempre hay una mina Hoy me despierto Tempranísimo Hoy salía de casa muy temprano Como si te dijera A las ocho y cuarto Abro la Yo vivo en un edificio Sí, Danila Lo sabemos O sea, no hay ningún problema con eso ¿Y? Sí Abrí la puerta del edificio Abro la puerta del departamento Del departamento Bien Y me encuentro ¿Otra vez las pisadas, Dani? Ah Y me encuentro Con un tacho de basura No, no, no Del tamaño Esto es la mafia De Malena No, 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 no Esta es la mafia Te está diciendo igual Es feo lo que deciste No, no Alta le estoy diciendo Sí Era una cosa impresionantemente alta Sí En la puerta misma Pero en la puerta Completamente Digamos Donde yo tengo la puti alfombra Ah De welcome De welcome Ok ¿Está en inglés, Danila? Sí Esto es un mensaje mafioso Sí, continúa Tuve que correrlo para salir No, no, no Che, che, che No, che Lo que es Bloqueo De entrada No, Danila ¿Y entonces? Yo Estaba muy apurada Me reí de miedo Negué y me fui Porque no O sea, estaba llegando tarde Problemas Sí Entonces Le escribo a mi vecina Con la que tengo buena onda Belli le mandó un beso Y le digo Che Pasó esto ¿Suiste vos? No, le digo No, le cuento como Che, qué locura Ya sabemos quién es ¿Qué? Yo no sé quién es ¿Quién es? Ah, porque Mari no No consumió el primer capítulo A la puta madre Ya me había dejado Hay unos problemas con el aire Ya me había dejado Mi vecina de enfrente Oh, no Una pequeña Una pequeña bolsita No, no, Danila Yo me quiero ir a casa Sí Yo me voy a casa No, no, no Vive en una zona de guerra, Danila No, no, yo me voy a casa No, pero son cuatro y veinte No, yo me voy a casa Porque me angustia muchísimo Problemas con vecinos Es lo peor que te puede pasar, Danila Es Che Che Helblon en la guerra, Danila Sí, 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 sí Y entonces Ya te habían dejado una bolsita con qué ¿Con caca? No, con caca no Pero como una Es así En mi edificio La basura Se tira A un tacho Que hay en el No, ni siquiera es un cuarto Es como El descanso de la escalera Pero la escalera es una escalera de emergencia Que nadie la usa Hay una puerta Vas como a un lugar gigante Donde hay una escalera Y en cada piso hay un tacho Ok Viene una persona No hay encargado Viene una persona Lunes, miércoles y viernes A sacar A sacar la basura A limpiar, etcétera La basura se saca Martes Y jueves Jueves y domingos Sí Perfecto Yo ayer limpié Ustedes me conocen Saben que soy limpia Sos limpia Me gusta Sí, es limpia Nadie puede decir otra cosa Gracias Me gusta lavar los platos ¿Te gusta? Limpiar bien la mesada Hacer un trapo cuando te lo hagas Pasar un trapo Barrer Barrer juntar Después pasar un trapo con Pinolux O Procenex Sí, Dani Lidia Trastornetti Ya sabemos ¿Y entonces? No, porque este punto es importante ¿Por qué? La parte que yo soy limpia No, no sabes Lo es, lo es ¿Y? Yo no paso el trapo desde que tengo Y junté las hojitas del balcón Que un balcón realmente ¿Cuánta mugre podés juntar? Miran al magro, Dalila Directamente Son palomas Yo le he muerto Pero estamos Palomas Caen soletes Caen soletes y palomas con balas Pero estamos hablando de polvo Como mucho Bueno Bueno, en vez de tirar una bolsita Ayer a la noche tiré dos Alrededor de las 20, 20, 30 En el día correspondiente era martes En el día correspondiente era martes Sí Esto no le ha gustado nada A la basu patrulla De mi piso ¿Tiraste un día que no le correspondía? No, no, no Ella no Vos sabés Esto ya lo hemos comentado Ella no le gusta nada Que se use El sistema El sistema basura Sí, sí, sí Y te lo ha dicho Sí, sí No me lo ha dicho Con acciones Nunca me habla Llama a la administradora Y yo le digo Pero escuchame Yo tiré la basura en el tacho El día que corresponde Como es un tacho de basura Tiré basura Bueno ¿Y qué te dice la administradora? Tranqui La administradora Es un bot Es cuchara Es cuchara ¿Qué es? No pinchan y corta Oh Qué bueno que me estoy yendo De este edificio Y puedo contar esto abiertamente Sí, sí, sí Basta Que te vengan a buscar Que es lo que están haciendo Básicamente Y a mí me pareció Yo la primera vez Lo contamos acá Realmente hicimos una apertura bárbara Nos reímos Pero ya estaba chimpunch No hice nada Una bolsita Dijiste una bolsita En la puerta de casa Es completamente Corri Sí Habla una persona que no está bien También ¿Voy a hacer algo con esto? No Perfecto Pero ya hoy Bloquearla O sea Cuando ya aparece el verbo bloquear El trabajo de distraer el tacho Con la basura Es pesada La puerta Entonces le escribo ¿A quién le escribiste? A mi vecina ¿Por qué sistema? Claro, claro Por el tema de Whatsapp Y le digo ¿Cómo estás María Laura? ¿Cómo estás María Laura? ¿Vos me pusiste? ¿Es una trilliza de oro? Sí ¿Vos me pusiste el tacho de basura? ¿En la puerta? ¿En la puerta del texto? No, le pregunté Porque capaz que me decían No, ni idea Entonces bueno, ya Esto es lo que define a Danila en su esencia Que es De Frenchy Y al grano No, como estabas Mirá, te quería preguntar A mí me parece que no De frente y al grano No, le puse Hola, qué tal Buen día No sé Una cosa genérica Sí, sí, bueno Pero no es No, pero no es mi amiga No, 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 no No es ¿Viste que están apareciendo Tachos en el coso? Hubiera sido buenísimo No No, no Esa no me sale No, no Pasa que ya veníamos de varias La bolsita Hubo otras No, no, no Y ella siempre hace una cosa De llama al director del cole ¿Viste? Cuando Hola, vivo en frente ¿Años de ella? La historia ¿Aprox? 48 50 Pensé que era más grande No, no sé No sé bien Capaz que es una linda señora No me doy cuenta bien Bueno, y entonces Le decís lo del tacho ¿Se hace la boludita o qué? No, y me responde con pregunta Ay, me muero Y me dice ¿Vos tiraste? Me dice ¿Sos vos la que está tirando basura O hay otras personas Del mismo piso? Le dije Mira, la verdad que no estoy mirando ¿Qué tira? ¿Quién? ¿O quién? ¿Qué tira cada uno? Eso lo haces vos Y si se puede tirar aparte Pero en la base Puedo tirar Claro Le digo Mirá, y aparte tiré basura Un tacho de basura Como O sea, pero Escuchame ¿Me pusiste o no el tacho? ¿Hablemos de eso? Claro Si Daniel no sabe ¿Quién le hace todo eso? ¿Por qué la música de miedo? Porque me da miedo A mí la situación Es lo que está sumando La narrativa Te da miedo Vivir con una loca A metros A mí me da miedo Eso me da mis Bueno Y le dije Y bueno Me responde otra cosa La loca sos vos Cálmate un poco No, porque yo enseguida subo Los besitos de Malena Están nerviosos Yo duplico ¿Qué haces? Claro, o sea A mí me ponen un tacho Yo me bajo los pantalones Y cago ahí O sea, se va todo ¿Cómo te gusta la narrativa Cállate? Cállate, es hermosa Ya, entendés Enseguida me Entonces Escala Escala muy rápido Ya te vimos Es muy loco lo que hizo A mí me descolocó un poco O sea Es realmente mucho Sí, es mucho Pero y ella Ella reconoce Reconoce que lo hizo Está orgullosísima ¿Reconoce que lo hizo? Reconoce No es que me dijo No, ni idea No, no Yo cuando Yo antes de hablar con ella Me voy Estaba la chica que vino a limpiar La morosa Le digo Hola, ¿cómo andás? Che No sé Se me ocurrió Que quizás había sido Que lo corrió para limpiar Alguna cosa Obvio, lógico Lógico Y me dijo No, como ni subí todavía Le digo Bueno, vas a ver Que el tacho está en la puerta De mi departamento No sé Nos reímos las dos Yo me fui Y ella siguió con lo suyo Perfecto Después tengo esta conversación Por chat con ella Con la vecina Fui yo Y entonces ¿Cómo se sigue eso? Claro, ¿cómo se sigue? Y le digo Escuchame Pero ¿no te parece un poco Un poco exagerada tu reacción? Vivo enfrente ¿Tenés un problema? Tocame la puerta Charlemos Como no es que Eh Y ahí me dijo Algo como Eh Se puso muy mal Cuando yo le dije exagerada Y le dijo Y lo niega Y me dice No, no es exagerada Exagerada es la cantidad de basura Que tiraste Una cosa así Le digo No, mirá Me parece realmente violento Que me bloquees la salida De mi departamento Ah Términos legales Danila Bloqueamiento de salida Es un término legal Claramente se sabe Ya puso de rodillas A un banco Y a toda la red Al mercado inmobiliario Y al mercado inmobiliario Y a una tienda más arrodillada Dale ¿Y entonces? Y cuando le dije violenta Se puso muy Me dijo Está muy de moda Decirle violento a todo el mundo Ante cualquier cosa Uy, qué violenta La verdad Y le digo Pero escúchame Y le digo ¿No te parece raro? ¿Cómo? Lo que hiciste Levantar un tacho Ponerlo en una puerta Irte a enojar a tu casa ¿No te parece raro al menos? Yo me la imagino a ella Porque yo lo tiró a la noche Cuando ya tiró todo el mundo Estaba a tope Realmente Ay, es una ¿No ves el nivel de fuerza Que hizo? Bíceps Claro, no, no Y yo vivo Soy la que vive más lejos del coso Todo el tiempo me imaginaba El tacho vacío con tubo Yo también No Cambia un montón el relato A tope Y ella piensa que vos tiraste Toda esa basura vos sola Sí Pero ponele que Ponele que limpie mi casa Hice una limpieza Ah, claramente tiraste Toda esa basura vos No, no, no Yo tiré una bolsa Más que lo de siempre Una bolsa más que lo de siempre Pero no importa No, obvio Vale Pero vale Es un tacho de basura Vale O sea, bueno ¿En qué quedó? Yo le di Entonces, bueno En un momento de la conversación Le digo, mira A mí me parece un montón Me parece re violento Ya está O sea, al menos nada Vamos para discutir Chimpún O sea Y dejó de hablar Le dije, es imposible esta conversación Sí Y me puso algo como Más imposible serás vos O algo así Hola chica Soy la vecina de Danila Es todo mentira Es todo mentira lo que está contando Es más Ella dejó el tacho en mi puerta Muy buen argumento el de la vecina Yo no puedo rematir La verdad Es difícil Ella me llamó la atención Cómo se hizo cargo al toque Y cómo no decís Porque vos ponle que haces una locura Después No, pero si ya Si la haces Todo es posible El problema con la gente loca Es que cuando hacen una cosa rara Después no podés especular Con qué puede llegar a hacer O a dejar de hacer Porque la lógica ya es otra Están esperando Que también Que las piste Ay, por Dios Danila Sí, sí Puede ser Bueno Todo esto lo comparto Con mi otra vecina Las dos risas miedo Y hoy cuando vengo Porque después vuelvo a casa Que se yo No sé qué Esto no termina acá, Danila Esto no hay más capítulos Hay más capítulos Vuelvo a casa Bueno, nada Me lavo el pelo Todas mis cosas Sí Lavarse el pelo Es muy lindo Bueno Este es el point Sí Me bañé en la ducha, Lucas Ah, bueno ¿El cuerpo entero o solo el pelo? El cuerpo entero o el pelo todo Ah, está bien, está bien Me baño porque me pongo crema Desodorante ¿Qué te pusiste, Danila? Después de bañarte Me puse una crema muy buena Sí Y después desodorante Dove Que me pica Pero igual lo uso ¿Por qué te pica? Porque soy alérgica a todo ¿Y por qué lo usas? Porque si no, huelo mal Che, ¿y glicerina? ¿Probaste jabón de glicerina? Sí, probé todo Ay, por Dios, Danila Caga la trompada Sí, caga la trompada A mí me da esa sensación también ¿Y entonces? No, yo Bajo Hagamos algo creativo No, yo no quiero hacer nada Yo me prendo Yo me prendo Hola, soy el tacho de basura Estoy cansado Que me llene para todo Y entonces Salgo del ascensor Recién bañada Sí, yo Veniendo para acá Me la encuentro Y ella La veo que me va a saludar Y se acuerda Y se acuerda Y se contiene Y le digo Hola, ¿cómo andás? Y me sale reírme Porque es muy ridícula La situación Sí, sí, es ridícula Es que no puedo sacarme La imagen de ella Haciendo fuerza en el palo No, no, debe de ver todo Además que lo peor Lo peor que puede hacer Es tocar un tacho de basura Claro Es como Es todo un asco A menos que lo has hecho Con guantes y con un barbijo Y una capa Capaz tenía Capaz tenía una capa Si lo hizo con una amiga Cagándose de risa En pedo Borracha No, no Qué risa Si hemos dejado cosas En puertas Si fueron Vanessa Y Lucas En pedo Es otra historia No, miren las cámaras Por las dudas Por favor Busca las cámaras Porque a mí fueron ellos Y entonces Yo me río Y entonces Le voy a hablar Como un che Escuchame Cortémosla Como una cosa de Dale No, vos cerremos Amiguemos Vení, negra Somos dos mujeres del edificio Somos dos mujeres del edificio Negra, dale No, como me pareció Como que Vení, negra O sea Vos no querés reconocer O sea Que esto realmente Corre Y ya está No vamos a ser amigas Pero tampoco No me la voy a cruzar Todos los días Sí, vos te tenés que llegar A piñas en un momento Ese es el problema De no amigarse Vos tenés una gana Es que si no te amigás Hay momentos en que No podés charlar más O nos amigamos O O vamos a las manos O no nos hablamos Nunca más ¿Por qué no la luqueamos A Marilas De tacho Con rulos Con alguna campera Tuya fluo Y anda Y pega Yo tengo otra categoría Ahora tengo 10 kilos más Soy otra categoría Pegó fuerte El último día Tenés que hacer una maldad Fuertísima Pero fuerte Maldad Tipo dulce de leche En el piso Y que se caga Ya no sé Me gusta esto Pero sin comida Porque en este país Hay un porcentaje Plástico Plástico en la cerradura Sí Y el carne Bueno, pero escuchá Lo que pasa Estaba Ella Sube No me acuerdo Que estaba pasando Pero había otra persona Que subió Que bajaba el ascensor Que es el hijo De mi amiga La que vive arriba Una criatura divina Pero te quiero decir Testigos Testigos Y entonces yo me río Cuando ella Pasa eso Que ella yo veo Que me va a saludar Se da cuenta De que no Y no me saluda Y yo Ahí me da risa Y le digo Hola, ¿cómo andás? Y le quiero decir Como che, escuchame Y hago como Un ademán con el cuerpo Como de acercarme Estábamos lejos Como que me voy a acercar No me pegaste Pero no Y me dijo No me toques No Y le digo Pero no te voy a pegar Le dijiste eso No te voy a pegar Y le digo No, no sé si le dije Le dije Como no sé Me dio Me sorprendí No le dije nada Y me dijo Daniela estoy de una pieza No puedo creer No puedo creer Yo pensé que ya nadie puteaba así ¿Entendés? Como en la cara En la cara En la cara La gente hace cosas como A mí me parece que Más Silvina Escudero La búsqueda Claro No tan La concha de tu madre Perversa No, pero una persona Que hace ¿Vos qué tirás en la basura? No, pero una persona Que hace eso con el tacho Es lo que te decía No podés especular No se sabe Cómo sigue la historia Eso te preocupa Claro, eso me preocupa Claro Es loca de amor Esa columna ya la hicieron Como alumna no la hicimos Eso me preocupa No me preocupa Pero siento que Tenés que Irte de ese edificio Ya me voy, ya me voy Para mí tienes que comprar Esos stickers falsos Que ponen algunos Como Cámara de vigilancia Sonríganlo Estamos filmando Sí, sonríganlo Estamos filmando Puede ser Está buena Sonríganlo Estamos filmando Muy buena Sí Yo no puedo creer Cómo la gente se anima tanto No, pero está mal De la cabeza Hola, soy el chiquito Que presencié todo eso Y es verdad Danila le pegó A mi vecina Mirá Todas las pruebas Están contra vos Danila Hay que poner una cámara Sos sucia Dejaste un tacho En otro lugar Que no correspondía No, no Bueno Que pase el Facebook Y nos encargamos nosotros De hacerla desaparecer No No Esas palabras en este país Esas palabras en este país No se puede usar ese verbo En este país No Pero te quiero decir una cosa Ni siquiera para María Laura Te quiero decir una cosa ¿Qué? Y bastante la estoy cuidando En no decir su nombre verdadero Ah No se llama María Laura No, no voy a decir su nombre No se acuerda O sea, se hace la A ver La virtuosa La abogada Te dijo que sos sucia Perversa Y que no te usupiese la narrativa Pero perversa Perversa ¿Con quién vive? ¿Con quién vive? ¿Qué es lo de perverso? Por ahí No, porque por ahí Una cosa Una publicación Algo de tu basura Y la mujer se vuelve loca ¿Qué publicación? No sé El libro de Luciana Peck Sí, algo así Algo así ¿Cómo voy a tirar la basura Un flyer de Luciana Peck? Tengo todos sus libros En biblioteca Claro Pero digo algo Para saber más Y para Más información Tengamos esta mujer La venganza va a ser más divertida Estoy totalmente segura Que es profundamente gorila Si no vota Milay Vota Patricia Va por ahí Va por ahí Antisemita ¿Qué? Capaz de antisemita Va mucho Lucas a tu casa también Lucas viene mucho a casa Y homofóbico Sí ¿Hay foto de la señora? Te la muestro Daniela, te dijo que era sucia ¿Qué le falta que te diga? Que sos radical Sí, la verdad ¿Tienes foto de la señora? Sí, les muestro La del perfil Yo te voy a conseguir la sticker Es horrible Lo estamos filmando Sí Y una cámara falsa Arriba de la puerta ¿No es una jaula de pajarito? ¿Viste que hacen Poner una cámara trucha Y dentro En vez de una jaula Igual podrías poner De verdad una cámara Uh, es una señora Completamente normal Lo que da más miedo A ver Da muchísimo miedo Es como la conmetóloga normal Podría ser Piti la numeróloga De veras Y tiene el color de pelo Que yo más repudio En la Argentina Que son los putos claritos Medio full up Del 96 Que no van más No, no van más No iban en el 96 Tampoco quiero decir Pero ya sabes Claritos Persona Yo tengo otra historia de terror Que es muy corta Que sirve para Disculpa, me quiero cerrar Concientizar Le quiero mandar un beso Muy grande Al joven Del ascensor 12 No, más 18 Ah Pero Bueno, un pelotudo grande Que podría haber dicho Señora, señora No sé Sí, la podría haber ayudado En algo No más Ningún saludo Ese pelotudo de bien Es el hijo de mi amiga Le puedo empezar Ah, cierto, cierto Perdón, perdón, perdón La historia comienza Uh, qué fuerte la apertura hoy Atiendo sus cinturones El domingo pasado Sí, amor ¿En qué año? ¿Involucra un palo? No, involucra No, 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 no 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 No, no, no No, 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 no No, no, no Mi padre y mi hermano Está acá todo bien Siempre andan juntas Siempre andan juntas ¿Por qué tu mamá no fue? Porque está de viaje en Milán ¿En serio? Todavía En Milán ¿En Milán? Está en todo tipo de lugares Se fue a dar un taller a Bedford En los Estados Unidos ¿Por qué? ¿En serio, cabrón? Finísimo, finísimo al nivel ¿Por qué no estamos viajando? Un taller de arte y violencia auténtica ¿Por qué no estamos viajando? A explicar cómo hacer radio No, bueno Lo siento mucho ¿Qué fue con el Estado? Fue con el Estado Pero de Estados Unidos Ah, qué planera La universidad Es planera de Estados Unidos De Biden Es algo que le pagó la universidad Qué planera de Biden Sí, muy planera de Biden Entonces Vienen tu padre y tu hermano Y como yo estoy con un bebé Todo es un caos Bueno, me ayudan a limpiar, a ordenar Y mi padre dice Voy a barrer la vereda Que está llena de cosas Bueno, bien Bien Un beso a pelu Un beso a pelu Mi marido dice Voy con pelu a la puerta de casa Porque Ya la calle es un lugar hostil En sí mismo ¿Pero es que le iba a pasar a pelu? Agáte de arriesgo Pelu estaba riendo Lea al lado charlando Una cosa de barrio Las cosas del barrio Frena un auto Se baja Un tipo alto Alto Pelado, gordo, alto Gigante Con un ventilador Con un ventilador ¿Andando? No Ventilador de pie Desenchufado Y dice Acento ruso No sé si voy a poder lograrlo El acento ruso Por favor, por favor Intentalo Disculpe ¿Puedo enchufar en algún lado El ventilador Para ver si anda? Lo acabo de comprar Y no sé si anda Raro, raro, raro Ahora miro que me cae bien El ruso Si habla así Con un ventilador Que venga que enchufarlo a casa ¿Puedo entrar a su casa Para probar el ventilador A ver si anda? ¿Qué dijo Como el chiquito Se cancilla de las películas argentinas? ¿Quién? Gamusa 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 ruso No, Gamusa no Tocanito Tocanito ruso Es un tocanito Y a ver si anda Escuchame La respuesta es no La respuesta es no Pero Qué raro igual Mi padre Veloz Dice No, mirá si me salta La térmica Con el ¿Qué? No, está bien Porque decirle no Bueno, respuesta Nos das miedo Claro, porque En el momento Claro, mirá si hace un corto Y Y rapidito Es verdad No dijo No, ruso Claro, no Chao Y No pasó nada Zafamos Furia Bebé Confirmando la peor de tus sospechas Tu vieja tenía razón Lo siento Arriba los corazones La nocturna Estoy recuperando la fe Dieciséis Cuarenta y nueve Faltan diez minutos Para las veinte horas ¿Qué? No Momento de noticias Refluge De notiz Che, es muy fuerte esto Que Danila contá todo Marixa Bali Contó toda la verdad Sobre Tinelli En las últimas horas Marixa protagonizó Una fuerte polémica Con Tinelli ¿Eh? Esto es nuevo Atención Todo comenzó Cuando la dueña De Yurama Confesó detalles Sobre el vínculo Sexo afectivo Que mantuvo Con el cabezón Hace Chicos no pongan El cabezón Chicos Que ataca El cabezón Hace más de diez años Para su sorpresa La verdad que esto es un hitazo Esta canción Sí Si Para su sorpresa Tinelli Se hizo el desentendido Y lo negó todo Cuando fue consultado Al respecto Marixa falló De la bronca Y sin miedo De enfrentar al empresario Se defendió Y le dijo Todo lo que piensa Sobre su actitud Sale clip Pero me parece Que cuando estoy en vivo Frente a él Él se pone en una postura Y en una situación Que no pasa Cuando él habla En privado Como con chicas Que hace como un acting ¿Comprendes? Porque yo nunca tuve Nada que ocultar Sin embargo Callé Y callé Porque soy una dama Pero nunca tuve Nada que ocultar Pero callé Porque a él No le convenía Que yo hable En ese momento Yo creo que no me dieron El lugar que me merecía Siento que me minimizó Porque yo no pedí Al bailando Ellos me invitaron No tenían Pensé que tenían Algo armado No tenían nada armado A mí no me gusta Que me minimicen O que se burlen Ayer sentí que se burló Yo creo que la sorprendió Lo de Moria Que le pidió Mucha precisión Pero un tipo Con tanta televisión Marcelo Tinelli Estamos hablando De un chico Que tiene cuatro meses Él está con el rígido Acá Se le corta la música Yo ya sé cómo es El sonido Ya sé cómo es No me tienen que decir cómo es Porque yo ya sé Cómo la quiero Cómo la respeto Cómo la admiro Qué bien me cae Marixa Bali La verdad Robertito era el bailarín De este tema Era una de sus bailarines ¿Robertito Funes? Sí Está en el video Amoroso La verdad Tiene razón En todo lo que dice Y la frase No me gusta que me minimicen Es difícil de decir Y a mí tampoco me gusta A nadie le gusta A nadie le gusta No me minimices Callé porque soy una dama también Callé porque soy una dama Remeras, tatuajes Y banderas Callé porque soy una dama Puta madre Me cago en Dios Traeme alguna No hay peleas de Marixa Bali Sí Te traigo Traeme por favor Traeme Traeme Sabes que te voy a pedir Que me traigas Una de Marixa Bali Una de A Marixa Bali Dame tres y ocho Y volvemos ¿Qué te debo? ¿Qué te debo? No, debe haber O solamente escuchar Ella como habla Que sea esa la columna Nada más Ella hablando Distintas frases Sabes que podes poner Con lo que es Una tecnología nueva Inteligencia artificial Vos podes poner Que Marixa Como que las cosas Te las cuenten Con la voz de Marixa Claro Que hagan eso Lo que me cuentan En las noticias Que la voz de Messi Es la voz de Marixa Lo que necesitamos Sí, los cuentos de Cortázar Con la voz de Marixa Ay, huevo loca Sociur Con la voz de Marixa Ay Qué Messi Ay, por Dios Ay, cancelen la facultad Ay, Dios Bueno Bueno ¿Quién estaba hablando? Ay, Marixa Yo, pero ya terminé Listo, listo ¿Quién estaba hablando? ¿Quién estaba hablando? ¿Quién le cuente de Lulipop? Siempre Siempre Ya fue Igual se auto percibe Lulipop Ahora más que nunca Danila Porque salió A advertir a Bizarrap Y le dijo Jugás con mi fuego Ah, es un tema de ella ese ¿En serio? No sé Perdón, perdón 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 De Lulipop, querida Lulipop se dirige hacia Bizarrap ¿En qué? ¿Por qué medio? Ya te cuento No, no, no Me desmayo Me desmayo Hace algunas horas Bizarrap Sorprendió a los millones De fanáticos Al cambiarse el nombre En las redes sociales A Bizarrap Ah, sí Y los rumores En una nueva colaboración Con importantes figuras No tardaron en aparecer Pero ¿Quién También apareció en la escena? Fue nada más y nada menos Que Lulisana Salazar Cuando Se colgó de las pelotas largas De Bizarrap Y enseguida dijo Chicos Bizarrap Es por Luli Salazar Acá Lulipop No creo Yo no sé qué piensas Yo no creo Que se llamó Lulipop No, hizo una humorada Una humorada Y después le dijo A ver ¿Qué le dijo? Ja, 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 ja Si juegas con mi fuego No tendrás control Eso le dijo Bizarrap a Luli No, Luli a Bizarrap Que quiere enganchar ahí Y Bizarrap Silencio de radio Silencio de radio ¿Luli qué? ¿Luli Hu? ¿Qué es esta señora? Más que Lulipop Luli Hu Es un tema ¿Le pasaste el tema por favor? Sí, sí Recién le pasé Sucios pensamientos De Lulipop Tiene varios Tiene muchos éxitos Yo quisiera Si juegas con mi fuego No tendrás control Tiene Anímate a vivir Fascínate Lulipop Sucios pensamientos Y ahora Cinco Bueno, sacó cinco Ay, son hermosos los títulos Sí, a mí Sucios pensamientos Me encantan A ver A ver La verdad que hay que pinchar Este disco entero Para vos, Bizarrap Para vos ¿No te dicen picar? Picar era no pinchar Pinchar es de los boliches ¿Qué año? ¿Sabemos qué año esta maravilla? ¿En qué año, amor? ¿En qué año, amor? Es lo que prefiere ¡Ah! Y todo el mundo quiere Por favor, por eso Para mí es el 2008 O 2007 Sí, es antes A ver Ay, qué lindo Es hermoso esto, eh Es Britney total Me da mucha gracia de bailar, no sé a ustedes La verdad que sí Me ocurre en miles de pasos Está minimizada esta persona, eh Porque es buena la canción ¿Esta cuál es, Lucas? Esta es Sucios pensamientos Dame otra, chiquis Dame otra Para Bizarrap A ver si Bizarra Se pone las pilas con un remix Dale, Bizarra De Bizarra A ver, este puede ser Esta ya no me gusta, eh ¿Por qué? Erasure Anímate a vivir esta canción Erasure Erasure Ah, medio también Madonna del 2000 Me duele la cabeza con esta, eh Esta no está Mira más el dorado Creo que su hit era Lulipop igual A ver ¿Este es el hit? Sí Esta es 1950 directamente No, pero esta Lulipop A ver, qué cabello No te hagas lugar Esta era de viujas e hijas de rock and roll Y que era un cover de otro Ah, sí Yo sé que te conquistaré Aún no, no Tu mamarrachito Canta esta Che Para hacer esto Tampoco es que me de una recitada No estás cantando No digas así No, pero No se manda un abuso Yo puedo cantar esto, eh Dale, Dani Dale, dale Te tenés ganas, dale, dale Pero poneme la pítico No te quedes con las ganas, Dani Después eso genera problemas Yo tanto Sí ¿Cómo es? ¿Cómo dice? No, por este chiquito hijo de puta ¿Qué? Este chiquito hijo de puta Cuando voy a cantar me saca la pista Levanta las manos Las manos arriba de la consola, editor Parece que lo va a hacer, Danila, eh No, por este chiquito hijo de puta No, Dani No, Dani, estás Dani Dani, estás despedida No No, no, por favor Otra noticia Es mi estilo, es mi estilo. No, no. Es mi estilo, no estoy yo. Para vos, la pizarra para vos, yo no sé si quedarse con Danila o con Lulipop. Lo hemos confundido más que ayudarlo. Despedida. Pasó en vivo. Un hombre le paró el carro a un periodista de América TV y se pudrió todo. A ver. Tanto. El programa matutino conducido por nuestra adorada Pamela David llevó adelante la cobertura por hechos de inseguridad en Constitución. Ay, hechos de inseguridad. Hechos de insecurity. Me encanta eso. En medio del móvil, ya, miren, Constitución es un barrio como cualquier otro. Sí. Lo que sucede es que los barrios de capital están jedes. Hay que decirlo. Se han jediado. Entonces, se hizo presente en cámara y se mostró enojado con el cronista. Hay un audio de lo que pasó. Perdida, tomada por la droga. Embarra mucho también. Porque no tenemos plata. ¿Sabes cuánto te pagan el cronista? Esa es la definición de G de pobre hombre. ¿Sabes cuántos cartones tenemos que juntar para juntar 100 pesos? Bueno, no todos los cartoneros hablan así. Vamos a juntar comida porque nosotros, mi familia tiene que comer. Y vos venía a filmar a los pobres. A no a filmar a los corruptos, a los que venden falopas. Porque vos sabés que acá hay gente buena y hay gente mala. No se confunden. En todos los barrios. En mi barrio de rusos con ventiladores. Pero hay que mostrar. No, no, no. Una cosa es ser pobre. Otra cosa es ser delincuente. Pero ¿sabés lo que pasa? Pero ¿sabés lo que pasa? Pero ¿sabés lo que pasa? Hay gente mala en la barrio, ¿no? No somos todos iguales. Y por eso mismo. Entonces, pregúntale cuál cree él que va a ser la solución. El infarto va por todo lado. ¿Y qué hacen con eso? No hacen nada. Hacen plata. Acá visibilizan. Bueno, el señor también estaba quejándose porque vio una cámara y aprovechó. Lo cual me parece muy bien. Intervino. ¿A quién echaron acá? ¿Cómo echaron? ¿Echaron al cronista o algo? No entendi qué pasó. Pamela, ¿con quién se enojó? No, no. Apareció un tipo y empezó a hablar. Lo enfrentó. Enfrentó a un cronista y estaban... Ah, tata. Lo que no se entiende es dónde pedían un plato de comida. ¿A quién? ¿A dónde? ¿Al estado? Claro. Pero no sé. No se entiende bien. Siempre le piden al estado. Cuidamos al estado, ¿eh? Porque quizás desaparece. Claro, él fue a hablar. Estaban hablando de un hecho delictivo que había sucedido y él dijo todo esto. Vio la oportunidad de tener... Lo cual me parece clave. Cada vez que vean una cámara, agárrenla y digan lo que quieran porque la verdad que... Lo que están cubriendo seguramente es una estupidez. Los medios hacen uso y abuso todo el tiempo de la gente que está en la calle. Vale, mete el micrófono y dice cualquier cosa. Entonces, bueno, si ves una cámara, metete. Muy bien. Y repito, no es taje de constitución, es taje de todo. Bien, perfecto. Más noticias, por favor. Pampaira encendió los rumores de embarazo. ¿Otra vez que van a joder? Dios mío. No, no puede ser. Sí, el detalle de los escarpines que no pasó desapercibido. ¿Qué? En las redes sociales de Ana García Moritán publicaron un video... Ah, tiene su propia Instagram, Ana. ¿Para cuándo el de Rafa? Bueno. No, recién subí una foto de Rafi porque salió muy lindo. Ay, sí. Pero tampoco le voy a hacer un Instagram porque... Hácelo un Instagram, dale. Estás a un minuto, dale. No, dale. Tengo un conocido que es nada, un vecino que le hizo a su hija. Bueno, publicaron un video en la que tiene como protagonista a su madre y los usuarios destacaron un momento particular. En la grabación se la puede ver con un tierno momento familiar y fueron los usuarios de las redes que destacaron el segundo en que la modelo le muestra unos escarpines de bebé recién nacido a la pequeña. Los escarpines son que viene otro hermanito, le preguntaron. Y la verdad que qué va a ser. Sí. ¿Y qué va a ser? ¿O una casa de ropa para niños? Ah. Ah, capaz Babelito. Un emprendimiento. Babelito. Para mí viene otro en camino, por eso los escarpines. ¿Viene otro bebé? Bueno, y así todos los comentarios abajo, pero ella obviamente no respondió nada. Ella siempre sonríe y... Ella es de titanio. Sí. Le preguntaron por el hermano de Moritán que chocó a una persona. Sí. Y ella, bueno, yo tengo un montón de familiares, yo no puedo estar respondiendo por cada familiar que tengo, no sé nada, bueno. Y en este punto soy Tim Pampa. Sí, bueno, en un punto es verdad. Mirá que cualquier... Ay, tu primo, no sé qué, qué sé yo, mi primo. Es el hermano del marido, no es ni siquiera su hermano. Ni siquiera su hermano. Nadie puede decir el cuñado, siempre es como todo lo que sigue el de Pampa. El vínculo es cuñado, recordemos. El hermano del marido de Pampa. El hermano del marido de Pampa. Qué bello, qué bello que titulen así. Ay, mujeres, es que les es muy fácil lo de la maternidad. Esto hay que aceptarlo. Igual Pampita. A Pampita le es muy fácil, si no, no tenés tantos. ¿Y a vos, Vale? Nada más difícil. Igual Pampita, cualquier adversidad es como que la traspasa. No sé cómo hace, pero todo. Le dicen cualquier cosa en el bailando. Hay que ver en su casa. Después para mí llega a su casa y se mete en la cama. No viste el reality, nada que ver. Me parece que el reality no refleja, la verdad. Yo en este punto dudo del reality. Por eso recibiste tachos en tus casas. Ahí tenés. Che, Cristina atendió a Marra. Ah, yo sé. Lindo. Lindo. Hizo un TikTok. Porque ahora está Cris en TikTok. A mí TikTok me queda re lejos, pero si Cristina fue, hay que ir. Vos ya estabas ahí. Yo estoy. Vos también. Sí. ¿Vos vanes? Parece que hay que ir, che. Tenía de cocó hablando de Instagram de bebés. Yo tengo uno. Ayer subí una cosa en un horario que no lo vio nadie. Todo lo que es usar mal la red. Tras la acusación de Ramiro Marra de un supuesto adoctrinamiento del canal estatal infantil Paca Paca, la vicepresidenta, la señora Cristina Fernández de Kirchner, respondió tras de su cuenta de TikTok. La vicepresidenta usó su cuenta y subió el video de un acto suyo cuando era presidenta, en el que se alusiona a Paca Paca y al personaje de dibujos animados Zamba para retrucar los dichos del candidato porteño de Javier Milei. Acá también funciona Canal Encuentro y Paca Paca. Ahora no nos meten más el pato Donald. Ahora tenemos a Zamba, San Martín, Belgrano, Juana Surduy. Ahora tenemos a nuestros propios héroes, hechos realidad y cultura para todos los argentinos. Es muy, está muy bien el edit. La gente editando los videos de Cristina en TikTok. Mis felicitaciones. Bueno, tiene un buen equipo ahí. Tu mejor amiga es eso, Mato, mandale un beso, la felicito muchísimo. En serio, que le te la hubo. El equipo también de este muchacho, que iba a ser candidato y no fue. El equipo de Guado también era muy bueno. Esos community managers, mis saludos, felicitaciones. Ayer estuve con una de las personas que maneja el de Axel, el TikTok de Axel. Es bueno también. ¿Cuántas personas son por TikTok? No, el equipo es de unas 20 personas para hacer toda la comunicación de Axel. Pero el TikTok, básicamente, una de las preguntas que le hicieron es, che, ¿lo sexualizan a propósito? Y ella contestó, no, él naturalmente es como un señor muy bello. Y obviamente que aprovechamos su belleza, pero muchas veces los comentarios abajo son te recontra doyte. Como que hasta incluso ni lo político parece que importase. Y como que se sexualiza muchísimo. Y otra cosa que me dijeron. Es fuerte lo fuerte que está esto. Sí, hay que decirlo. O sea, está muy fuerte. Es un cuadrazo. Es como... Es el próximo Prezi. Sí. Es el hombre definitivo, no sé. El de las próximas, no el de ahora. Sí, claro. No, el próximo es masa, ¿vale? Sí, el próximo no es candidato, si no lo hubiese votado. Es el próximo gobernador. Y un dato que estuvo muy bueno, que yo no sabía. Hay muchos personajes que, no sé, las agencias le dicen, che, mirá, vos querés ganar las elecciones, pero la verdad sos malísimo. No tenés alma siquiera, no podés hacerte un TikTok porque quedás como un tarado. Entonces... Patricia, el TikTok de Patricia Bull haciendo preguntas. Y pasa que ella ya lo que hizo el community, que le pega la vuelta y ya queda como ridícula, graciosa, ¿entendés? Pero cuando ya son muy sin alma, lo que le dicen, vamos a hacer verticales, que son como cuentas fandom, supuestamente, como, no sé, CFK te amo. Y en realidad no son fandom, es una agencia que se ocupa de hacer, como es, grupos fandom de esa persona. Ah, sí, sí. Como la remisería de Guado. Sí. Bueno, esa no es él haciendo sus cosas. No, son esas cuentas como silvestres. Claro. Pero están todas armadas por agencia, mirá, lo que me fui a enterar ayer. Es toda una falsedad. Es como el rebebé, digamos todo. Rebebé está pagado por nosotras. Sí, sí, sí. Es garpado por nosotras. Garpado, peso por peso. Hay una persona que lava dólares ahí metido, pero realmente le mandamos un beso. Muy grande. A la gerenta. ¿Más noticias hay? Sí. A ver. Un rebaño de ovejas. ¿Qué? Se come una plantación de 100 kilos de cannabis. Uy, pobrecita. Pobre, se la confío yo, las ovejitas. ¿Y qué pasó? ¿Qué le pasó? Porque hubo una tormenta que se llamaba Daniel. Mira. Escuchá a Daniela. Están re locas las ovejas. Ven oveja. Ay, podemos... Cuando termine todo este sector, poner ven oveja mi canción. ¿Ese sector? ¿Este sección? Bueno, che. Daniel, una tormenta que pinque pan. Arrasaron con todos los cultivos las ovejas muertas de hambre. Ay, me encantan estas ovejas locas. Escuchalas. Mirá que amó las ropitas. Mirálas. Quedaron re locas. Las quiero mucho. Bueno, la cosa es que se sacaron a pastear un poco a las ovejas por otro sector que no estaba inundado. Que pinque pan. Se fueron a comer un pancho. Y cuando volvieron, faltaban 100 kilos de la planta. Y las ovejas estaban así. Todo por una plantita. Sí, no sé si es para reír o llorar. Con la ola de calor, perdimos gran parte de la producción. Después llegaron las inundaciones y perdemos el resto. Y al final, un rebaño de ovejas ha entrado, no sé cómo, en el invernadero. Y se comió todo lo que quedaba. Pobre gente. Le damos todo nuestra... Bueno, reparación histórica, porque las matan, las hacen de todo. Ay, sí. Pero es que no le hace bien los que están contentas las ovejas. Reparación histórica es que se comían una comida rica. Las pobres ovejas quedan re locas, sufren, porque no saben que se comieron marihuana. Ah, claro. Se chocan entre ellas. Claro, no están. Ay, qué bien estamos del orto, ¿no? Estamos del orto gratis. No, no. Alto guiso, ¿no? Están re mal. Mirála, mirála, mirála. Las valoritas, mirála. Uno se puso taquitos, cualquier cosa. Se pitó la boca, la otra, la requiera. Un besito grande. Che glamour y menú personalizado. Todos los detalles de la mega fiesta de casamiento de quién. Sol Pérez. Sí, ya lo viste. No vi la tele y me volví loca. Ah, pensé que era Nicole. Se casa con el dueño de un comercio. Nicole no se va a casar, vas a ver. Acuérdate de mí. Adivina la cantidad de invitados, es increíble. 350. Vos. Y 500 de todo. Eh, nene. Tengo un dato. Que es que no se puede entrar con su lares en ese casamiento. Muy bien. Ah, está medio de moda eso. Ah, sí. Para que la gente conecte con la experiencia. Si no, están todos boludeándose. No, para que no nos vean con la nariz blanca, Daniela, en la foto. No, que la verdad te digo. ¿Dónde están los ladrones? Chiqui, ¿dónde están los ladrones? Por favor, no sé, no sé, palomillas. Hace unos días, la futura novia compartió en sus redes algunos detalles de lo que fue la previa para la degustación del menú. Que ofrecerán a sus más de 400 invitados. O sea, medio, quizás llega a 500. De acá, cuando sea. Tanta gente conoces. No, pero tienen, hoy yo también lo vi en la tele. Muchos compromisos dijo que tenía. ¿Qué cances? Ya aclaró que la mitad de la fiesta es... Agradezcan. Proveedores. Proveedores, amigos de... ¿De quién? Claucol. La gente de Satial. Durlock. Durlock. Hoy en casa se planteó la conversación seria de ¿con cuántos caes a la probada del catering? Dos. No puedes caer con tres, claro. Tres, cuatro. Para mí, dos. Pero son como siete personas morfando, estaban ahí, las viste. Y eran muchas familias opinando sobre el catering. Medio que aprovecharon para comer de arriba. Medio que... Ellos dos tendría que ser nada más. No, alguien que sepa. Y alguien que sepa. Yo no sabía que existía eso. Sí. Hace mucho, ¿existe? Sí. Sucede mucho en las comedas románticas. Pero no acá, por eso te digo. Y pero ellos son como, son el jet set. Claro. Ellos son el jet set. ¿A quién invitarías, Vane, a la probada del catering? Al socio. No, pero te casás con el socio. Ah, sí, más. Y tu amigo Juan, ¿qué sabe de eso? Todos van a opinar. A Juan, a Juan. A Juan nomás, pero Juan además sabe. Por eso, sabe del tema. Sí. La organización de la boda está a cargo de Plan B, la empresa de Claudia Villafañe. Claudia Villafañe. Mirá qué bien. Yo también me quiero casar con Claudia. Más que con la otra, con Celeste Sid. Sí. Porque la de la reta después se enoja y cuenta todo. Ah, ojo. Claudia es una profesional. ¿Te casás, Vale? Pero sí. Me encantaría que te cases, la verdad. Pero es casi a alguien. Debe ser cara la de Villafañe. Ay, casate, Lucas. Lucas se va a casar, ya se lo digo. Dame un tiempito igual. Sí, 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 yo te doy. Te podés casar en la casa de Chusa. Cuando ella se sienta preparada, ahí me caso. ¿Quién? Yo. Maleno. Para que me entre el vestido. Ah, rarísimo, la gente que dice eso. Bueno, pero no. ¿Dónde es encardales? Para que me entre el vestido y deje la lactancia. Así nos ponemos un pedo inmundo. ¿Cuánto es? ¿Un año al año? ¿Qué año? Dos meses tiré todos los corpiños maternales a la bérrega. Aguante la lactancia, chicos, claro. Ahí estoy yo, dando la tetada del horto. Má padre, má padre. Me encanta este tema de las ovejas robadas. Sol eligió a Verónica de la canal para que le hicieran el vestido principal. Uy, lo que va a hacer eso. Qué lindo. Una draga, sí. Una draga total, amo. Y va a haber más de un vestido, ¿eh? Esto me encanta. La presencia de... Yo hice eso en mi fiesta de 15, ¿eh? DJ Tommy Muñoz y un show de los Totora en el casamiento. Ya medio que espalhearon todo. Los Totora. Marchate ahora. Sí, pero muy viejo los Totora. Es el momento de la juventud de... La Sobre de Pérez. Sol tiene nuestra edad, ¿no? No, chico. Sol tiene 32. Ya lo vamos a resolver. Bueno, es medio nuestra edad. Es medio la edad tuya. Claro, se me apagó el teléfono justo. Ay, como si el universo no quisiera darme la edad de Sol Pérez. Yo no traje el cargador. Yo apuesto. Ay, yo tampoco, boluda, la puta madre. ¿Qué, no tenés genial? Son trágicas de puta. Sol Pérez Wikipedia. Tanto, van a tardar. Perdón, estamos googleando. I'm sorry, we are googlating. Nació en 1993. Ah, no. O sea, que tiene 30 años. Es una beba. Sí. Lo que pasa es que está muy... Maquillada todo el tiempo. Está muy maquillada. Muy maquillada y muy tirante. Ella es muy bronceada también. Hay una ola de gente bronceada en la TV ahora. ¿Sabes por qué no? ¿Volvió, volvió, Danila? Por el goycochea cover. ¿Qué querés decir? Se van a Mayá. Mirá, y tiene plata. Tiene plata y se van a Europa Ibiza. ¿Qué es el goycochea cover? Se van a Ibiza, pero ese bronceado no es un bronceado natural. No es un bronceado de estuve en la playa. ¿Es el goycochea cover? Es el goycochea cover. Sí, vos lo decís. ¿Será otra marca, quizás? Sí. Ah, vos decís como general. Como un rubro. También puede que sea sol pleno. El sopleteo. Rayito de sol también puede ser que sea. El sopleteo es el que vas a un coso y te sopletean con una bronceadez de un lado y del otro. Sí. Han puesto Ben Oveja en mi canción del año 1972. No, no. Esta es Vanessa Strauch, The Strauch. No estamos en la última red, ni en la anterior, ni en la anterior a esa. Aún así, lo que se te ocurrió recién lo dijimos hace cinco años. Estoy en el socio de la스� functions en la siguienteálisis. No. 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 Ay, qué suerte que volvemos a tener algo parecido en la oficina Sí, un papel y un lápiz Un papel y un lápiz para escribir La firma nueva estoy practicando Ay, qué alegría Y además, bueno, es el pasillo de un co-working Pero, bueno, ¿qué tiene? ¿Cuál es la diferencia entre el co-working de allá y este pasillo? Estamos bárbaras Una pared de mierda que no tiene nada Vamos, estamos bárbaras Sí, qué bien Qué bien que nos va Qué bien, mirá cómo firmo acá Me abrió una cola cola Es mía, es mía No es marca Coca-Cola Pero bueno, es cola Es cola Es rica, te digo, le pones un... ¿Querés un poquito? Ay, sí Qué buena vida estamos Estamos de 10 Es como sub y baja la vida Sí, estamos de 10 Hace un poquito de calor acá adentro porque no hay ventanas ni nada Pero estamos bien Sí, pero sería bueno también que llamen alguien Porque hicimos los stickers esos al pedo total Yo no vi ¿Viste un auto con esos stickers? De esos que se pegan afuera No quieren usarlos Pero no importa Los stickers es lo que va Estamos en la pomada Hicimos los stickers Hicimos El hombre papel, el hombre cartel El hombre cartel Que lo hiciste vos una semana, una semana yo No, no pasó nada Pensemos en nuestra campaña de marketing también Es de lo que trabajamos Claro, también un poco de marketing hacemos Es verdad Podemos tirar papelitos tipo en las oficinas El 31 de diciembre Sí, pero falta mucho Como una lluvia de papel Sí, pero no importa Ya es el problema de siempre Nadie Ya no se usa más lo del feminismo Volvieron ¿Viste? Así que estamos sin laburo Pero bueno Estamos contentas Yo también Porque somos pum para arriba Somos empresarias Somos empresarias Somos empresarias Y somos, ¿sabes qué? Lo que se llama girl boss Somos lo que se llama girl boss Ah, ¿y somos qué? Girl boss Quiero rezar girl boss Y sos ¿Soy? Porque tenemos nuestra empresa Wow Hay un llamado Che, che, che Para su funcionario Se estiquen Bien, bien, bien Femini Ay, pero que no anda el botón Feministas El teléfono es viejo Que compramos Hola Hola, Vane Hola, ¿quién habla? ¿Cómo estás? Te habla Alicia ¿Qué Alicia? Alicia Pukkevich Otra vez Alicia ¿Cómo estás? Barba Porque soy una girl boss ¿Qué sos? Girl boss Ay, no te escucho Están con un teléfono fijo Ustedes Tenemos un teléfono fijo nuevo Alicia, ¿cómo estás la concha de tu madre? Es lo que bueno Che, che, che ¿Cómo estás? Somos girl boss Es lo que somos nosotras Girl boss Yo estoy muy de acuerdo Con el empoderamiento femenino Yo también Yo también Yo también ¿Dónde estás, Ali? Estoy en LA ¿Qué? Porque tengo unos departamentitos acá en LA Y vine a ver con Los Ángeles Vine a ver conmigo a eso Y también tengo una reunión con Elon ¿Con quién? Elon Musk ¿Y de qué vas a hablar con Elon Musk? Tenemos unos negocios que, bueno, estábamos viendo ¿Sabes inglés? ¿Sabes inglés? Sí, claro Yes, of course A ver, decí Algo Decí algo Hi, I'm Alicia I'm a girl boss No, no, no Es lo que viene haciendo Todos los va a fanar Todos los va a fanar Y no los pagó un peso Y ahora dice Ahora dice que es girl boss Basta No los pagó No sos girl boss No, pará Es nuestra única clienta Nuestra única clienta Hace un año No le den más conceptos gratis Alicia, disculpa Estábamos discutiendo con un perro Que se mete en la asesina a veces ¿Cómo te va, entonces? Bien, te va Muy bien ¿Qué necesitas? Muy contenta Bueno, estoy con una clienta nueva La estoy atendiendo desde acá Ya está en Argentina Es una figura muy importante De lo que es el jet set Y también Bueno, es una empresaria Y en estos días Es girl boss Es girl boss Nadie va Basta Ustedes hablan cualquiera de girl boss Y en estos días Trascendió, bueno Un video de ella Una pavadita Donde ella Ella hace una cosa rara con el celu Le gusta mucho, mucho, mucho el celu Mucho, mucho el iPhone Y a veces le da unos besos Como apasionados al celu Es Esmeralda Mitre Ah, la que chupa de la pantalla Sí, bueno Yo la verdad que Ustedes saben que es confidencial Es porque hay droga en la pantalla A Alicia No, a ella le gusta mucho al celu Sí, dale, Alicia, dale Ella besa al celu Besa al celu Y... Bueno Y la idea es, bueno A ver, ¿cómo hacemos? ¿Quieren limpiar un poquito la imagen? Sí Porque quedó medio drogadicta Sí Ah, bueno A ver, déjame pensar ¿Qué podemos hacer? A ver, ponle la música Que te lo escuchan ¿Por qué pusiste esta cortina? Es divertida Es divertida Es muy... El teléfono fijo Y la gente Y los clientes Escuchan esta canción Es vieja, vale No da, que hermoso A ver, está la mosca Es hermoso, está No, no es hermoso, está la cortina Bueno, dale Hagámosla que está Total está apagando ella La llamada Al fijo le va a salir Un ojo de la cara Escucha esto Digámosle que Para solucionar Que ella empiece a chupar todo Lo que se encuentre Todo el tiempo Sin parar Pero cosas feministas Sí, pero que diga Que tiene, es un problema Que tiene ella Un toque Es un, es claro Es trastorno obsesivo compulsivo Sí Y eso genera empatía en la gente En vez de, ¿entendés? Ah, bueno Que chupe lo que encuentre Sí Mira La plata, la plata Ah, ¿cuánto hay Alicia esta vez? Porque tenemos una solución Que es buena Es buena de verdad Como siempre Como siempre Pero esta es buena, buena, buena Y yo Y nosotras estamos Con ganas de Hacer las tarjetas personales Hacer las tarjetas personales Que es lo que se viene Lo que se viene Es lo que se viene Entonces ¿Cuánto hay Alicia? Bueno, chicas Yo en este caso Y también por una cuestión Yo entiendo cómo está el país Porque ella tiene billuya Este país Bueno, que gracias a Dios Javier Milay lo va a sacar adelante Yo en este caso Voy a hacer un ajuste Para ustedes Porque me cae muy bien Las quiero mucho a las dos ¿Cuánto, Alicia? Siete lucas Uh Siete mil pesos Wow Wow Siete mil pesos Sí Es una pizza Grande En Angelín Sí Y una empanada Bueno Ali Dale La solución es la siguiente Esmeralda va a decir Que tiene un trastorno Obsesivo compulsivo Para eso Van a tener que hacerse Muchos videos Como si fueran De falsa cámara de seguridad Chupando todo lo que Se pueda encontrar En el camino Y eso genera empatía En la gente Que tiene La gente Está toda llena de talk Están todos llenos de talk Sí Todos Así que bueno En ese sentido Listo Ya sabes cuál es el alias Feministas Hola A Y mandanos la plata Dejanos dejarla Perfecto Chicas yo Ya que estamos charlando En confianza En confianza Vanes Sí Yo necesitaría Que alguna de ustedes Vaya a mi departamento A uno de mis departamentos El más grande De Buenos Aires Y me traiga a casa Una valijita Que yo tengo ahí Que me va a llevar una persona ¿Una valijita Para dónde? ¿Para Los Ángeles? Sí Una valijita Dicen ahora ¿Qué me vieron? ¿Cara de mula? Para ¿Vos crees que te llevemos Una valija A Los Ángeles Y vos pagás el pasaje? Sí Y si quieren Una semanita acá Se pueden quedar Yo tengo unos departamentos Y yo puedo Puedo abrir Madre A ver ¿Vos qué querés Que hagamos con la criatura? ¿En pospresa? No Te pido por favor Se la dejo Escuchame Una cosa ¿La valija Yo puedo ver Lo que tiene adentro? No Espérame un poquito No lo vas a hacer No lo vas a hacer Pero van Pero preguntemos cuánta plata hay Porque por ahí la valija Tiene bombachas de Alicia Y nosotros nos estamos haciendo la cabeza Con que tiene droga Solo porque ¿Cómo te crees que estás Extraño en Los Ángeles? Porque hace cosas Chanchullos Lleva valijas Importa cosas Las vende a camas baratas Está en un quilombo No puede ser Está en un quilombo Esa Alicia Esa Alicia La conocemos hace un montón No puede ser No te permito No te permito Está bien Déjame preguntar solo cuánto tiene ¿Cuánto hay, Ali? Perdón Hola, Ali ¿Cuánto hay? Hola ¿Cuánto hay para la valijita Y el pasaje incluido Y una semana en el ley? Y las comidas Y las comidas Yo en este caso Podría ofrecer Por esta tarea Sí 10.000 dólares Faro Cachito Vieja ¿Cuándo vamos a ver 10.000 dólares nosotras? Bueno, ¿sabés qué? Tenés razón Yo soy madre ahora Y tengo que dar el ejemplo Tengo que dar un ejemplo No me voy a vender Por unos verdes A llevar Dios sabe ¿Y dejar a la criatura de dónde? Pero Tenés razón Ya mismo le voy a cortar a Alicia Bueno, yo voy al baño Que me estoy cagando Bueno, dale Alicia, ¿sabés qué? Hola Ay, Dios Tengo el teléfono nuevo No lo sé manejar Hola, Males Metete la valija en el orto Yo soy una mujer de bien Soy una madre Mujer y argentina Chau No, ¿en serio? Ay, Cholo Me voy Me voy a Me voy a A refrescar un poco Para que quede nerviosa Anda, anda, anda Que yo voy a tirar Voy a prender un fósforo Hola Alicia Good morning Hello and Vanessa De Hello Feminine Alicia Hola, hola Hola, Vane Pasame la dirección Y mandame la llave con un sobre Ah, buenísimo Voy a estar Sí ¿Dónde tengo que ir? Todo Perfecto Voy a estar con un tapado rosa Perfecto Ponete lentes de sol Sí ¿Tienes algo para comer en tu casa? Por ahí puedo ir un ratito antes y morfar algo Vanessa, ¿qué estás haciendo? Aquí ¡Equivocado! ¡Equivocado! ¿Estás dispuesta a desnudar tu alma? ¿Estás preparada para saber quién sos? Si lográs decirte la verdad a vos misma Entonces Lucas Román Lucas Con una línea directa a tu inconsciente Disipará todas tus dudas Para siempre Esto no es solo un texto Esto Es ciencia de magia ¿Estás lista? Esta es la historia De una chica Llamada Lucas Es Román Ella es Lucas Es Román Y she chan, chan, chan On the floor La nocturna Cuidado que estoy con chicles ¿Están todos con chicles? No, yo me ocupé porque esto es radio Yo lo voy a sacar también Porque quedás muy tilinga comiendo chicle Mira, acá hay un pañuelito Yo el otro día me vi comiendo chicle Y dije que es tú Es más tilinga Es medio montaña rusa Sí, sí, ya está Muy bien En el momento Estelar de los miércoles Que es el test de Lucas Sí, por supuesto Bueno, hoy el tiempo apremia Sí, por supuesto Siempre apremia Ah, sí Como saben La vida no es un sendero de felicidad Y no No es un Yo con la crianza Claro, tal cual Por supuesto que no es un show para la crianza Entonces Para los chiquitos No es un juego para Rafi No es un juego para Rafi Todo Él la pasa muy bien todo Pero en su vida En algún momento hay gente que le va a decir que no A cosas Claro ¿Sí? Eso, sí Vale no le va a decir que no A nada Ah, ojo, eh No le vas a decir que no a nada Cuando venga y diga Quiero ser actor ¿Sabes qué le voy a decir? No Pero ponele No sé O va a ser re actor No No Sí, va a ser actor Va a ser actor de Polka No va a existir Polka Puede ser también que Sus primeros maestros le digan Che, esto no se hace Esto no, no Y uno empieza a recibir los no en su vida Y es difícil recibir los no Por eso hoy es ¿Cómo recibís los no en tu vida? Ah, yo muy mal, eh No es fácil recibirlos Yo muy mal, eh Es más fácil darlos que recibirlos Es más fácil darlos que recibirlos Ah, no sé A mí me cuesta bastante darlos ¿Decir que no? No me llevo bien con la palabra no Ah, mirá que solución que has tenido Mirá Ya Garpó Garpó En Danila ya hizo un efecto este test Sí, sí, sí Ya reflexionó antes de que empiece Mirá lo que es, eh Lo que es ser científico Ciencia de magia Sí, sí, sí El conicet que bueno No sé qué va a pasar con mi trabajo No digas así Vamos a ganar la selección Es vos a tener tu trabajo Ay, sí, sí Viva Uno En una relación Vamos con la pareja ¿Les parece ir con la pareja? Me encanta ¿Les encanta? Me encanta ¿Qué le pasa? Me encanta Qué arriba Es la mejor risa esa que vos tenés Me vas a acordar mucho esa risa A la promotora de TC Sí Sí, sí, sí Se llamaba Luli también, mi prima Sí, la tu prima Ah, era tu prima De tarde baby Sí, 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 sí Muy bien Mirá, puse lo de tu trabajo en un corazón Ah, muy bien En una relación No vas a ganar Mirá lo que hace Para ganar el test En una relación de pareja No, yo lloro porque me canso Hay tantas discusiones Se agota Porque ya ni sé de qué estamos discutiendo Y la otra persona piensa que vos estás llorando Porque te preocupa En realidad tenés sueño Sí, sí, sí Me da sueño Te aburriste Como un bebé Como un bebé y lloro entonces Claro Obe, trato de buscar un punto en común Me hago la conciliadora Bueno, mira, ¿sabés qué? Vos pensás esto, yo pienso lo otro Pero podemos llegar a este punto en común De medio tibión Oce, obvio, voy con lo mío a fondo Si estoy convencida No voy a entregar mi convic... Convicción Mi convicción a nadie Yo soy eso Yo soy A ¿En serio? ¿Que me canso? Sí Sí Era una discusión con mi pareja, dijo Sí, sí, sí Sí, yo después La seguimos después No, yo voy a fondo La seguimos después Porque esto no va a ningún lado Yo soy a fondo primero Cuando, si veo que Él no va a los otros Eventualmente Serás Vos Cedo Pero primero a fondo Sobre todo si tengo razón Sí Que tener razón es una cosa que a mí me vuelve muy loquita No, no Pero resuelve el mismo día de la pelea Yo siempre que tengo una pelea Resuelvo al día siguiente Che, volvemos a hablar de lo de ayer Más tranquilite Pero un ratito estaremos allí Sí Depende la gravedad A veces A veces es una... Es raro En el mismo momento de la calenchuranga Ponerte de acuerdo No A mí no me sale No, no Yo lo... Pregunto Lo que hago es me voy del móvil Yo me llevo muy bien, ¿entendés? Con mi pareja Con tu pareja Con mi pareja ¿Cómo? Me llevo muy bien con mi pareja Ah, qué bien Qué bien No te lo hacen para mantener el fuego No recordás En general discutimos y enseguida se difimuna Ah, ya, bueno, buenísimo No me parejo para nada a Lea discutiendo Viste, por eso te digo No es un hombre de la discusión No lo es Ah, mirá Qué bien Sí Bueno, yo... El cómplice es bastante discutido Les gusta discutir absolutamente todo Y yo me discuto un rato Pero después abandono el móvil Cuestiono que esto le molesta muchísimo Muchísimo Yo le digo ¿Sabes qué? Tenés razón Me estás mintiendo Me estás mintiendo Te sacás como hace ese Con los auriculares Pero esto va a funcionar ¿Sabés qué? ¿Cómo? No, ¿sabés qué? Tenés razón Así que yo me voy No, no te vas nada Es lo que necesita igual Igual es lo que necesita tu pareja Sí Si a él le gusta discutir mucho A mí también me pasaba eso Sí A mí me gusta discutir mucho Y cuando tenés a otro del otro lado Que te anula Que dice como Bueno, no me interesa No me interesa esta conversación Acabó Y le va a venir bien a tu pareja O sea ¡A poco por esta pareja! Sí, mi marido también es un poco así Empieza a decir cosas como Como tira la pelota afuera Pasa que a veces No se puede jugar Armo yo el tema Yo Nos subimos todos a la moto Y después yo me quiero bajar ¡Bajá! Es otra cosa Entonces Ahora que te subiste Te vas a bancar Todo el viajecito Es que las cosas Te diría Que más me enojan En la vida Cuando la gente tira la pedra ¿Esconde la mano? ¡Ay, no, no, no! ¡La pedra! ¡La pedra! ¡La gente tira la pedra! ¡La piedra, la piedra! ¿Quiere pe... ¡Ah! No sé Inicia 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 un fuego Inicia un fuego No ¡Oh, qué triste Sí, qué triste ¿Qué hago? Pero nuestro trabajo También pasa muchísimo Sí Tenemos un trabajito Claro Tenemos un trabajo Que es tan... Vos tenés que decir A cámara Les explico Nosotros muchas veces Hacemos trailers Hacemos cosas Pilotos Después no salen Esas series Pero bueno No pasa nunca nada Charlando Charlando acá Ah, acepto Acepto Le pasa a todo el mundo O trabajas un año entero Y después te dicen Lo vamos a hacer Pero sin vos Y bueno Chicos Si uno se les ocurre una idea Trabaja una idea Después Cachuflito Laimita Bueno Esas que no Esas que no Si no Si no te aguantas las frustraciones No puedes trabajar de esto Claro Les digo Si vas a trabajar de esto Acepto Porque le pasa a todo el mundo Me frustro Y espero que se me pase nada Y sí La vivo Qué sé yo La vivo A ver A ver Hago todo lo posible Para cambiar ese no Aún sabiendo Que tengo pocas posibilidades Pero no Bajaré la guardia Bueno Loca, loca Ahí ya Está hecho basura en la puerta Sí, sí, sí Es que depende Ese no ¿Quién me lo dio? Sonotex ¿O quién? No, la gente Sonotex ¿Qué te digo? La gente de Sonotex Vuelve a hacer películas Sonofilm Quisiste decir Ah No, Sonotex El estudio de Aries Film Donde hacía Aries Film Donde hacía Hacían las novelas de Telefe Sonotex Ah, ok, ok, ok Chiquititas, muñeca brava Saludos a Sonotex Qué lindo No existe más Alguien cerró con llave Y tiró la La llave Sí, por la alcantarilla Sí Me enojo Hago quilombo Perfo Lloro ¿Por qué me decís que no? La concha Bueno Bueno, también Ahí están esas personas No, eso no Ah, no Ah, no Mirá, decidimos Que vamos a contratar A una modelo Yo Vanessa Strauch Así que vos no quedaste Y esa persona Enloquece La guerra con Vanessa Pasa Que se jodan Sí, bueno Que se jodan Que se jodan Yo sí me interesa mucho Hago algún como No sé Hay algo que podría Intento Claro, intento negociar Pero si es que no Lista, ¿por qué vas a hacer? No, hay gente que No le voy a poner el tacho de basura en la puerta Hay gente que está muy loca Y te dice Yo sé que vos no estás segura de esto que estás No, no, no ¿Por qué la podrían suar? ¿Quién es? No, yo tenía una conocida de danza ¿Por qué cuando la echaban decía eso? No, que a su relación Tenía una relación El pibe decía Che, yo no quiero saber más nada ¿Qué sé yo? Y ella le decía Pero vos mamás Pasa y no te das cuenta No, si ojo chicas Con agarrarse de eso O agarrarse No se anima Por eso no quieres No, no se no quiere ¿De qué no se anima? Sí, sí, sí Si no sabes cómo quiere En otros lados se le ve Esto es una película bárbara Que llama Simplemente no te quiere Sí Sí, sí, sí Sí, sí Siempre necesitamos una amiga Que te diga Simplemente no te quiere A mí eso Te digo En algún punto Cuando no gusta de mí Ya está Y a mí me deja de gustar Sí Ah, qué bien Qué bien Qué bien Tenés las chacras de Leo Sí Che, Luger ¿Quién te pasa a buscar? Chicos Estoy levantando quiniela Estoy levantando quiniela Necesito la plata, chicos Estoy haciendo teatro Jugando en 73 La Nocturna Listo, jugado Listo Anotame con 200 3 Sí Yo ya había Yo ya había elegido Mi opción de la nocturna Y entonces abandoné Porque estábamos charlando Te acercas todo Mientras charlan Ah, bueno Ah, la patita Ah, Titi 3 Bueno, 3, por supuesto ¿En qué aspectos me duelen más las negativas? Ah Ah, en lo amoroso Por supuesto, siempre Ah, claro Sí, claro No, bueno No sé No sé B En lo laboral me destruye O C En todos los aspectos nunca quiero un no como respuesta Soy una sedienta del sí Eh, yo calculo que Sedienta del sí Sedienta del sí Yo creo que Yo creo que en lo afectivo Sí, sí, yo también Sí, lo afectivo más doloroso Pero no tanto en lo amoroso Bueno, porque estoy casada El amoroso en todo En todo Estoy casada Haciendo de parejas Lo amoroso Claro Lo afectivo en general Sí, sí, sí Está bien Lo que pasa a veces Una mezcla lo afectivo con el trabajo Y ahí se Ahí Son las seis Son hasta Ahí tipo Un punto de sensación Claro Ah, sí, es verdad No, yo creo que más en lo afectivo Sí, sí, sí Ay, yo estoy temblando Yo creo que más en lo afectivo Porque ponele con tus Sueños Yo con mis hermanos ¡Che! ¡No! No, no, no Lo digo Eso fue Dormí poco, dale Che, bueno, pará Esa era la tres Ya eligieron no sé qué cosa Va, un poco con la cuatro Sí Chimbampón ¿Cuánto insisto En cosas que son Una causa perdida Pero igual No puedo dejar de luchar? Ay, muchísimo Es el problema de mi vida Es nuestra vida, Danila Qué cosa Y la razón de la Porque nos va Como nos va Mal, bien Lo entiendo Nos va mal, bueno Nos va mal Tenemos casa, comida, amor Salud, Danila Nos va bien Danila ¿Qué? No Un palo y medio De oyentes Nos va bárbaro ¿Qué? Sara Pipe Sara Pipe Me había olvidado Del palo y medio de oyentes No, casi sí Porque yo pensé Que se le ibas a poner muy triste No, vos anotá ahí Esto vamos a Anotar acá Y lo vamos a dejar Escrito A palo y medio Palo y medio Palo y medio Bueno Insisto en cosas Que ya no tienen solución Atención Suelo insistir Hasta que alguien O algo con mucho peso Me dice un no rotundo Porque a veces Uno piensa que No, puedo tirar Un poquito más de la soga Hasta que viene Ya el gerente general De gerente general Te dice Che nena Andate Y ahí la pasas peor Claro Ya te dijo tu jefe Que no Dejá romper las piernas Como Anamá Que volvió a entrar Otra vez Una vez que la echaron Del desfile Volvió a entrar Anamá No, stopping Stopping Anamá Stopping Anamá Stopping Anamá Ah, ok ¿Por qué me decís que no? ¿Por qué me decís que no? ¿Por qué me decís que no? ¿Qué sé yo? Claro Y por ahí la respuesta es muy cruel Es más dolorosa que el no Pero esto no es cruel Pero esto no es Realmente querés saber ¿Por qué no? No, no, no Déjame soñar Sí, yo necesito No, sos un estúpido hijo de puta No, porque yo Tal cosa No, no, no Pero no preguntes Danila Podés salir perjudicada Y te muestra Y te muestra Vane Pero vos viste este video No, no, no No soy yo No soy yo Pero esto no es No soy yo Esto no es un yo con la crianza No Pero con varones no ¿Por qué no gustás de mí? No, pero otra cosa Eso no Pero con otras cosas ¿Por qué soy judía? ¿Tú sabes que la carta? ¿Qué es que la posa? Con varones no Pero con otras cosas Me sirve entender por qué no Y yo ahí tipo Cuando tengo la información Empiezo a duelar Listo Sí, voy a insistir hasta que Hasta que salga No importa Si yo voy a ser dura Para que sí, para que sí A ver qué me sale Y vamos por supuesto Con la música La música Sí Que por supuesto Tiene una justificación Muy certera No ¿Cuáles de estos temas Me levantan cuando estoy bajón Porque recién no? Bueno Esto es muy lindo Hoy de Gloria Estefan A ver Esto no levanta a nadie No Ay, me encanta este video A la vida Bueno Levanto a la vida Porque te alegra Este Es muy gusano Gloria Estefan No importa A vos te gusta Bueno No sé Me parece que es esperanzador Es esperanzador ¿A vos te levanta algo esto? No, a mí no Pero escucho Una vecina me causaba Pero mirá a la vida Qué bien Mirá Mirá Pero mirá Parcajada No, ahora empieza Medio cancha Parcajada por atrás Parcajada por atrás Hoy voy a verte de nuevo Yo hasta ahí no sabía Bueno, muy bien Vamos con la vez La uno Todo sigue igual Ya como estoy Ah, estona No puedo parar por tema corporalidad Estona tetona Este me gusta Muy bien A ver, igual voy a esperar Voy a esperar Y la sé por supuesto ahí Que todo empieza como ¡Eh! ¡Danila! ¡Vamos! Danila, vanila ¿Vos tenés las cámaras lo vi que bailás? Dale, Danila No se pierdan en YouTube No se pierdan en YouTube Los pasitos ¡Danila! ¡Danila! ¡Brasil en los pies! ¡Brasil en los pies! ¡Rusia! ¡Brasil en los pies! ¡Brasil en la nariz! Ya tengo los resultados Recibir los no Con mucha decepción y tristeza Te cuesta buscar Cuál es el sentimiento principal Y te cuesta tener bronca Y no podés saber Dónde ubicar tus sentimientos Consejos Si te quedó algo atragantado Con esa persona que te dijo que no ¿Qué? ¡Decilo! Busca la manera y hacelo Porque después la ligan otras personas Que no tienen nada que ver Y vos tardás en superarlo Muy bien eso ¡Bien! No en general No los recibís bien Porque Pero te cuesta más El aspecto laboral En el aspecto laboral Tu valía se mide mucho Por lo profesional Y ponés muchísimo ahí Entonces el golpe al ego Y al orgullo Te destruye Consejos Pensá que los otros ámbitos de la vida Son más amables Y que además Es más que seguro Que hiciste todo lo posible Y más para conseguirlo Tal vez no es el momento ahora Y sé Los no directamente Te parecen la peor cosa del mundo No ves la parte positiva En las cosas malas Que pueden suceder Te pasa mucho Que al tiempo Ves Que eso que pasó Valía la pena Pero no lo aceptas Consejos Muy bien A veces bajar la guardia Es mucho más inteligente Que pelear en todas las batallas Recordá que la energía Que no gastás Es energía que podés usar Para una pelea Más importante ¡Qué bien! Realmente Hemos aprendido Nos hemos transformado En seres mejores Revelador Muchas gracias Revelador Revelador Hasta mañana Muchas gracias por existir ¡Chau! 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 ¡Chau!